pero bueno pepa pig pero qué haces rodeada de tantos dinosaurios ay pues es que los dinosaurios me encantan la verdad es que me gustan un montón los dinosaurios qué cosa amigo humano efectivamente pepa nos vamos a una exposición de dinosaurios y madre mía mirad es que tengo el coche lleno de dinosaurios web web a ver a ver a ver qué suena tiene ruido de la guantera vamos a ver bueno pero si tengo aquí a pepa que y más dinosaurios por favor estoy invadida de dinosaurios a ver ay 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 pero bueno pero qué locura es esta pues es que estos amigos dinosaurios han querido venir conmigo a la exposición de dinosaurios xxl vale vale pues mirad chicos que bien que se nos empiezan a caer con el movimiento del coche bueno como decía mirad uy los baches mirad que bien acompañados nos vamos a la exposición de dinosaurios queridos dinosaurios vais a ver muñecos como vosotros pero super gigantes vais a flipar y mira mirad qué camiseta se ha puesto la amiga humana para ir a ver la exposición de dinosaurios madre mía amigos humanos pero que os parece mirad cómo mueve la cola pero bueno qué chulada pepa te lo estás pasando bien mirad este amigo qué orejas que tiene por ahí va nuestra amiga humana ahí está se ha metido en la boca del dinosaurio que atrevidas esta niña ay 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 que estoy dentro de la boca de un dinosaurio bueno bueno y me caí estoy saltando en los dientes del dinosaurio espero no caerme ay 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 como salto ah Flipad amiguitos Hemos encontrado el camión transportador De dinosaurios Es todo esto Madre mía No había visto un camión tan largo En mi vida Increíble ¿Qué haces amiga humana? Que chulo Que guay Te vas descubriendo A ver que hay ahí dentro Uy que guay Uy los amigos humanos Y aparece el esqueleto A ver a ver Uuuu Uuuuuh Uuuuuh Gracias.